Bienvenidos al curso de Estado y Sociedad. Quiero contarles de que es un curso bastante sencillo, un curso muy bonito, en el cual vamos a ver todos los componentes importantes del Estado, de la sociedad y la vinculación importante que tiene con la administración pública. Quiero también que estén muy tranquilos, es un curso en el cual yo los voy a apoyar durante las cuatro semanas, siempre voy a estar para servirles. Vamos a ver los elementos constitutivos del Estado, pero sobre todo algo muy importante que es la vinculación que nosotros como servidores públicos tenemos con la administración pública y el papel importantísimo que jugamos en la sociedad de Guatemala y la vinculación con el Estado. Son conocimientos que ustedes saben, que ustedes los conocen, que ustedes los viven. Yo solo voy a facilitar un proceso en el cual ustedes y yo vamos a construir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual vamos a tratar de mejorar y de alcanzar el fin primordial del Estado y la sociedad de Guatemala, que es alcanzar el bien común. Sean entonces bienvenidos. Yo voy a estar siempre para apoyarlos y para servirles en estas cuatro semanas. Muchas gracias. 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 Gracias.